La rebanada de la sandía Me da la gloria, me da la vida Que se parece con tu boquita Cuando la beso de noche y día La rebanada, la rebanada La rebanada, rebanadita Está redulce la rebanada La rebanada de tu boquita Dame la prueba mi amor Que ya me muero de sed Dame la prueba mi amor Que ya me muero de sed Con esa rebanadita Alegre me moriré Con esa rebanadita Alegre me moriré A donde quiera que yo me vaya Rebanadita recordaré De la ternura que me has brindado Y jamás nunca te olvidaré Porque te quiero con un cariño Que no se puede ni a comparar Mi rebanada, rebanadita Con todo el alma te voy a adorar Dame la prueba mi amor Que ya me muero de sed Dame la prueba mi amor Que ya me muero de sed Con esa rebanadita Alegre me moriré Con esa rebanadita Alegre me moriré A donde quiera que yo me vaya Mi rebanadita recordaré De la ternura que me has brindado Y jamás nunca te olvidaré Porque te quiero con un cariño Que no se puede ni a comparar Mi rebanada, rebanadita Con todo el alma te voy a adorar Dame la prueba mi amor Que ya me muero de sed Dame la prueba mi amor Que ya me muero de sed Con esa rebanadita Alegre me moriré Con esa rebanadita Alegre me moriré Con esa rebanadita